Uff, recientemente se estrenó el episodio 3 de The Penguin, y este capítulo responde una pregunta crucial. ¿Ha perdido Oz la confianza de Sofía? Cada semana la serie nos sorprende con una calidad altísima. En lo personal, solía ver Gotham cuando era niño, y esta nueva serie me trae muchos recuerdos de aquella. Si te interesa, dale like y te traeré un resumen completo de Gotham. Sin más preámbulos, comencemos con el análisis del episodio 3 del pingüino, titulado Bliss. Todo continúa con un flashback que nos traslada al pasado de Víctor, mostrándolo en un día habitual de su vida en el barrio. Caminando por las calles, se encuentra con su novia Graciela, quien le reprocha su tardanza, advirtiéndole que los están esperando en el tejado. Víctor se disculpa de inmediato, pero antes de ir con ella, sigue su trayecto hacia su casa, donde su familia está reunida, escuchando las noticias que anuncian que la candidata a la alcaldía, Bella Real, lidera cómodamente las encuestas. Al llegar, tras dejar las compras a su padre, Víctor decide armarse de valor y sugerirle que su jefe debería pagarle más por su arduo trabajo. Su padre, sereno, responde que está conforme con lo que tiene. En ese instante, su hermana interviene, señalando que claramente se aprovechan de él. Víctor, con más confianza, le expresa a su padre que actuar como si desear más fuera negativo o como si no quisiera una vida mejor es injusto. Sin embargo, su padre, con firmeza, le recuerda que viven con más comodidades que antes, lo cual para él es más que suficiente. Ante este argumento, la hermana de Víctor le aconseja dejar el asunto. Víctor, algo frustrado, accede al darse cuenta de que Graciela lo está esperando. Su madre, en tono amable, le sugiere invitarla a almorzar, pero Víctor menciona que ya tiene organizado ver juntos los fuegos artificiales de las elecciones. Antes de marcharse, su padre le pide saber si Calvin, su amigo cuyo primo tiene conexiones turbias, estará presente. Víctor, un tanto a la defensiva, asegura que Calvin está limpio y exige que lo dejen en paz para poder reunirse con sus amigos. Finalmente, su padre cede y le permite irse. Al caer la noche, Víctor y sus amigos se encuentran en el tejado de un edificio vecino, donde todo parece transcurrir con normalidad hasta la llegada de Calamar, el primo traficante de Calvin. Graciela, incómoda con su presencia, decide alejarse, lo que obliga a Víctor a seguirla. En ese momento, Graciela confiesa su deseo de irse del barrio, al que califica de basurero. Él intenta animarla, sugiriéndole que embellezca su departamento con flores, señalando que desde esa altura el barrio no parece tan mal lugar. Además, admite que le gusta a Gotham por su naturaleza salvaje, donde todo es posible. Justo entonces, los fuegos artificiales que inician el espectáculo son interrumpidos por una serie de explosiones que sacuden varios puntos de la ciudad en rápida sucesión, desatando el caos. Víctor y los demás observan horrorizados cómo el agua del río comienza a desbordarse, formando una ola gigantesca que arrasa las calles con fuerza imparable, dirigiéndose hacia el edificio donde reside su familia. Desesperado, Víctor trata de llamar a su madre para advertirle, pero apenas unos segundos después, la devastadora ola impacta el edificio, destruyéndolo por completo y llevándose las vidas de sus seres queridos en un instante. Víctor, paralizado por la impotencia, no puede hacer nada más que observar el trágico desenlace. De vuelta al presente, Oz le informa a Víctor que esa noche será crucial. Sofía les entregará la mina de oro con el nuevo drop. Víctor, desconcertado, le recuerda que hasta el día anterior, él y Sofía eran enemigos. Oz aclara que por ahora son socios, ya que cuando Luca descubra que su sobrina no cooperará, los falcones la eliminarán. Sin embargo, para entonces, Oz ya habrá tomado el control del drop. Aún inquieto, Víctor expresa sus dudas, mostrando nerviosismo e incomodidad. Oz, con una sonrisa calculadora, le asegura que, aunque fracasó con las joyas, ya lo ha perdonado, ya que aprendió de sus errores. Le exige concentración para esa noche, pues Víctor será quien los transporte a él y a Sofía. Para motivarlo, Oz decide pagarle su primer salario, mil dólares en efectivo. En ese instante, Sofía llama a la puerta. Simultáneamente, Oz recibe una llamada de Salvatore, por lo que le ordena a Víctor entretener a Sofía mientras él se ocupa. Aunque Víctor se siente intimidado por su reputación de ser la ahorcada, Oz le recomienda no prestar atención a los rumores de las calles. Sin muchas alternativas, Víctor abre la puerta y le dice a Sofía que debe esperar, ya que su jefe está cambiándose. Una vez dentro, Sofía examina el lugar, y al acercarse a Víctor comienza a reinterrogarlo. Él le cuenta que conoció a Oz cuando trabajaba como mecánico en su auto, y lo impresionó tanto que terminó contratándolo como su chofer. Mientras Sofía lo observa, lleva un cigarrillo a sus labios. Víctor, intentando ser cortés, ofrece encenderlo, pero sus nervios lo traicionan, y no logra encender el fuego. Sofía, indiferente, enciende su cigarrillo sola, lo que la intriga aún más sobre el joven ayudante de Oz. Luego, revela que en el pasado, Oz fue su propio chofer. Justo en ese momento, aparece Oz y todo sigue el plan, hasta que Sofía decide que sea Oz y no Víctor quien los conduzca esa noche. Sin más que hacer, Víctor aprovecha para llamar a su novia tras mucho tiempo, buscando tranquilizarla y asegurarle que sigue con vida. Mientras tanto, Oz y Sofía llegan al depósito, donde ella paga a sus traficantes con las joyas de Alberto, mientras la mercancía entra disfrazada como desechos hospitalarios. Al ver esto, Oz comprende que el producto proviene de Arkham y exige una explicación. Sofía lo guía hasta un laboratorio, donde presenta a su químico, Trey Bloom, quien los conduce hasta el área de cultivo, revelando que todo se origina en una plantación de hongos. Al descubrirlo, Oz se siente decepcionado, y advierte a Sofía que esos productos se consiguen fácilmente en cualquier rincón de la ciudad, insinuando que su tiempo en prisión la ha alejado de la realidad. No obstante, Sofía procede a mostrarle que en realidad se trata de una especie rara de hongos, cuya savia filtrada produce un potente estimulante eufórico. Al ver que Sofía se ríe de su comentario, Oz le responde con una sonrisa irónica, preguntándole si acaso ya había probado la droga mientras estaba en Arkham. Acto seguido, Sofía le informa que tienen un pequeño lote de prueba disponible, y como no puede usar los contactos de Luca para distribuirlo, ahora será Oz quien deba demostrar su valía consiguiendo un nuevo distribuidor. Mientras tanto, vemos que Víctor cita a Graciela en el departamento de Oz. Tras un abrazo de felicidad al comprobar que sigue vivo, ella le pregunta si ha estado en contacto con Calvin, ya que él desapareció justo cuando Víctor también lo hizo. Víctor lo niega rápidamente y le cuenta que ahora trabaja como chofer para el dueño de un club, razón por la cual puede quedarse en ese lujoso departamento. Tras esa explicación, Víctor se inclina hacia Graciela para besarla, pero ella lo detiene abruptamente para confesarle que se irá a California. Le explica que su escuela ha quedado bajo el agua y que ya no soporta vivir en el campamento de la FEMA. Víctor se opone, alegando que su vida está en Gotham, pero Graciela le recuerda que ambos han perdido a sus familias y que es hora de empezar a pensar en el futuro. Víctor, sin muchas opciones, trata de mostrarse fuerte, pero Graciela percibe su tristeza. Con ternura, le dice que si ese trabajo no es lo que realmente desea, él también puede marcharse con ella y comenzar de nuevo. No obstante, Víctor no está seguro de poder hacerlo. Le confiesa que su jefe, además de ser el dueño del club, es un gángster, y teme lo que podría suceder si simplemente desaparece, pues podría considerarlo una traición. Graciela, convencida, reafirma que debe irse. Justo entonces, Oz le envía un mensaje a Víctor informándole que está de vuelta. Antes de que Graciela se marche, Víctor le da dinero para su viaje y de manera inesperada le pide que compre un boleto extra, insinuando que tal vez se uniría a ella. Por otro lado, cuando Sofía regresa a la mansión de los Falcone, es confrontada por Johnny, quien la increpa, exigiendo saber dónde había estado. Sofía, furiosa, lo reprende por tener tantos hombres custodiando la mansión, mientras que los suyos son asesinados en plena luz del día en las calles. Johnny, sin inmutarse, le recuerda que es Luca quien toma las decisiones, siendo la cabeza de la familia. Además, le entrega un boleto de ida a Italia, comprado especialmente para ella, insinuando que ya no es bienvenida. Sofía lo desafía, pero Johnny, impasible, le deja claro que, a pesar de saber que está desequilibrada, no le teme, pues solo la ve como una niña malcriada que finalmente recibió lo que merecía. Con frialdad, le advierte que tiene dos días para marcharse, o de lo contrario, delatará su ubicación a sus enemigos. Al día siguiente, Oz y Sofía se encuentran en Chinatown, donde se espera que se reúnan con Link Tsai, el hombre que Oz desea como distribuidor. Sofía, sin embargo, no entiende por qué recurrir a él y no a su jefe, Feng Zhao. Ante esto, Oz le explica que tiene una mala relación con Zhao, lo que lo hace inviable como opción. Al entrar en el local, Oz es recibido con frialdad por Link Tsai, quien le recuerda que aún le debe dinero por un cargamento de cigarrillos. El asiático está a punto de condenarlo, pero al oír que Oz trae una oferta de negocio, decide escuchar. Sofía entonces le presenta una muestra del nuevo drop rojo, bautizado como Bliss. Mientras los negocios avanzan dentro o afuera, Víctor practica cómo decirle a Oz que piensa marcharse. En medio de su ensayo, llega una patrulla de policía. Como está mal estacionado, el oficial se acerca, y al notar su nerviosismo y escuchar su tartamudeo, decide requisarlo. Sin embargo, al descubrir el dinero de su sueldo, Víctor logra sobornarlo de manera sutil, y el oficial lo deja en paz. Dentro del local, Link Tsai se da cuenta de que Sofía y Oz están planeando un golpe dentro de la familia Falcone, algo que le parece extremadamente arriesgado, pues enfrentar a la familia no es tarea fácil para dos personas. Oz, confiado, le asegura que tiene apoyo desde dentro. Ante la presión de Link, menciona a Johnny Beatty. Para hacerlo más creíble, Sofía afirma que Johnny, siendo su primo cercano, la apoya, ya que conoce el poder del Bliss y es consciente de la falta de liderazgo de Luca. Aún así, Link Tsai advierte que Chao exigirá una prueba, una llamada de Johnny que confirme lo dicho. Sin otra opción, Oz y Sofía aceptan fijando una reunión con Chao para hacer una prueba del Bliss esa misma noche. Link Tsai se retira y una vez a solas, Sofía le exige a Oz saber qué esconde sobre Johnny, ya que parece muy confiado. Oz, sin inmutarse, le asegura que no hay nada de qué preocuparse, y nota en los ojos de Sofía que está disfrutando del desafío. Más tarde, durante el almuerzo, Víctor le cuenta a su jefe lo ocurrido con el policía, y Oz lo felicita por adaptarse a las circunstancias del negocio. Cuando el camarero llega para tomar el pedido y Víctor, debido a su problema del habla, no consigue completar la frase. El camarero lo interrumpe. Sin embargo, Oz lo reprende y le ordena que deje a Víctor terminar. Víctor, agradecido, lo mira, pero Oz le recuerda que debe aprender a ganarse el respeto de los demás. Cambiando de tema, Oz le pregunta por su familia. Víctor le cuenta que su madre era asistente de salud a domicilio, y su padre un mecánico que, en el fondo, soñaba con ser chef, ya que amaba cocinar. Sabe que le habría encantado estar en un restaurante tan elegante como ese. Oz reflexiona sobre lo injusto que es el mundo, mencionando que ser mecánico debería ser el sueño americano, pero que en su país, quienes provienen de abajo deben luchar sin descanso. Dicho esto, ambos brindan en honor al padre de Víctor, y Oz le asegura que su padre estaría orgulloso de él. Momentos después, Oz se levanta de la mesa y se dirige hacia otra comensal, quien resulta ser Tina, la esposa de Luca. Con una sonrisa calculada, Oz le pide un favor, advirtiéndole que, aunque lo haga, le causará dolor. Poco después, Sofía llega al lugar y junto con Oz irrumpen en el departamento, sorprendiendo a Johnny en plena acción con Tina. Ya a solas, Johnny intenta amenazarlos para que no hablen, pero Oz se ríe de él, sabiendo que si Luca se entera, quien acabará muerto será Johnny. De inmediato, Oz le explica que van a traicionar a Luca, y si Johnny no quiere ser delatado por engañar a su jefe con Tina, deberá llamar a Feng Chao y anunciar que apoya la causa de Sofía. Johnny lo llama loco, pero Oz le señala que, si todo sale bien, Luca morirá y él podrá quedarse con Tina. Ante esto, Johnny decide hablarle directamente a Sofía para sembrar discordia entre ella y Oz. Le revela que, después de que la encerraran, Carmine le dio el control de la 44, pero nunca fue respetado, y cree que ella opina lo mismo. Johnny luego cambia de táctica y le dice a Oz que la gente desconfía de él, y que solo lo toleran porque les resulta entretenido, casi como una broma. Oz, enfurecido por la falta de respeto, se lanza sobre Johnny, acusándolo de haber abandonado a Sofía y a la familia cuando más los necesitaban. Sin embargo, lo necesita vivo, por lo que lo suelta antes de asfixiarlo por completo. Tras el altercado, Oz reúne a su equipo en su club. Incluso llama a Evie y a su grupo de chicas, ya que esa noche serán las encargadas de distribuir el Bliss en el local. Victor, aunque sigue dudando, toma el papel de surtidor, pero aún muestra señales de querer marcharse. Al ver sus nervios, Oz decide motivarlo con un pequeño discurso para reforzar su confianza. Oz y Sofía se quedan a solas, y él le menciona que, si Chao acepta el trato, serán intocables. Sofía lo observa con cautela señalando que no puede discernir quién de los dos desea más esa libertad. Oz insiste en que todo lo que hace es por ella, pero Sofía, astuta, le deja claro que en sus ojos puede ver que ambiciona mucho más de lo que ya ha conseguido. Además, sabe que lo que dijo Johnny es cierto, por lo que le advierte que ella es la líder y que Oz no es más que un empleado en su plan. Mientras tanto, vemos cómo el Bliss comienza a surtir efecto y las chicas de Eve empiezan a pedirle más dosis a Victor. Finalmente, llega Chao. Sofía se encarga de explicarle con delicadeza el potencial del nuevo producto, pero la naturaleza impulsiva de Oz lo lleva a interrumpirla. Hablando con entusiasmo, informa que ya han subido el precio dos veces sin afectar las ventas, y proyecta una ganancia de 60 dólares por dosis solo en esa primera noche. Chao admite que el plan tiene mucho potencial, pero también señala que los riesgos son altos al enfrentarse a los Falcone. Aún recuerda la historia de la triada, cuando Carmine los empujó hacia Chinatown obligándolos a retirarse. Al enterarse de la muerte de Carmine, Chao celebró abriendo una botella de champaña. Sofía le deja claro a Chao que ella también celebró la muerte de Carmine, bailando sobre su tumba, señalando que no son tan diferentes. Aún así, Chao insiste en que no la conoce lo suficiente y no sabe si puede confiar en ella, especialmente considerando su pasado en Arkham. Sofía comprende su desconfianza, pero le revela que tras investigar su vida, descubrió que fue psicólogo en Taiwán. Por ello, sabe que el consumo de sustancias tiene raíces en una necesidad psicológica. Sofía prosigue, explicándole que Gotham está ahora en ruinas, con un alcalde muerto, calles inundadas por un lunático y miles de personas que han perdido sus hogares y familias, quedando solo desolación. Luego le revela que en Arkham se administraba el Bliss para hacer que los reclusos se volvieran sumisos y ajenos al dolor, exactamente lo que la ciudad necesita ahora. Mientras tanto, Víctor sigue recibiendo insistentes llamadas de Graciela, pero se distrae cuando Roxy, una de las chicas, decide animarlo con un baile para aliviar su estrés. Sin embargo, el espectáculo de luces desencadena en él una serie de alucinaciones sobre las explosiones del desastre, mezcladas con recuerdos dolorosos de su relación con Graciela, sumergiéndolo en el trauma. Solo regresa a la realidad cuando Roxy lo despierta, sacándolo de ese estado. De vuelta en la negociación, después de escuchar a Sofía, Chao comprende que ella tiene el poder de buscar otros distribuidores, si él no está interesado, por lo que deja la decisión en manos de Oz. Oz cierra el trato con Chao, y luego encuentra a Víctor en el baño, donde le informa que el negocio ha sido un éxito y está orgulloso de su trabajo como surtidor esa noche. Para celebrarlo, ha mandado traer sus mejores botellas. De repente, Oz escucha que el teléfono de Víctor sonar, y cansado de la intriga, le ordena que se lo entregue. Es ahí donde descubre que Víctor planeaba marcharse. Oz furioso le dice que correr tras una mujer no vale la pena, y lo desafía a marcharse si eso es lo que quiere. Sin embargo, al notar que Víctor se siente como un rehén, Oz se ofende profundamente. Sacando su pistola, le apunta y le recuerda que, antes de conocerlo, no era nadie, no tenía nada, ni siquiera un lugar donde dormir. Aunque siempre pudo irse, nunca lo hizo, porque en el fondo, lo que más deseaba era tener más, sin importar el precio. A diferencia de su padre, quien siempre eligió el camino recto, Víctor afirma que su padre estaría avergonzado de él. Pero Oz le deja claro que lo único verdaderamente vergonzoso es trabajar toda una vida por nada. Le asegura que no existe el bien o el mal, solo la búsqueda de seguridad y placer como propósito de vida. Además, le recuerda que al mundo no le importa ni él ni su familia. Con estas palabras, Oz le ofrece la oportunidad de marcharse si cree que no merece nada de ese mundo. Víctor, abatido, obedece y abandona el club. Sin embargo, decide hacerlo llevándose el auto de Oz. Mientras tanto, Oz medita en la barra, tomando la fuga de Víctor como una prueba para conocer su verdadera lealtad. Víctor llega a la estación de buses, desde donde alcanza a ver a Graciela. Aunque podría acercarse, decide dejarla ir sin revelarle que está allí. Por su lado, Oz y Sofía se alejan del bullicio para hablar en privado. En esa conversación, Oz admite haber cometido un error en el pasado al delatarla, pero nunca imaginó que Carmine la enviaría a Arkham. Sofía Fría le recuerda que todos la ven como el ahorcado, y sabe que él también lo hace. Además, le deja claro que si su ambición es convertirse en un capo, no podrá lograrlo, ya que no está iniciado en la familia. Oz lo acepta, pero recalca que, aunque no es un capo, se ha convertido en un gran bandido con lo poco que tenía. Ahora es dueño de un club y tiene su propio negocio. Asegura que, aunque no se arrepiente de lo que ha conseguido, siente remordimiento por lo que le sucedió a ella, ya que la valora como persona. Tras estas palabras, Sofía admite que no sabe qué hacer a partir de ahora ni cómo volver a confiar en él. Entonces, Oz le propone demostrarle su lealtad con acciones concretas. De repente, ambos son interceptados por los Maroni, liderados por Nadia, quien advierte a Oz que no pueden engañarlos, ya que los han estado vigilando. Mientras tanto, Víctor decide regresar al club. Al acercarse, ve que Nadia tiene a Oz y Sofía de rodillas, lista para matarlos. Sin dudar, Víctor se lanza con el auto, estrellándose contra uno de los hombres de Nadia, lo que le da a Oz la oportunidad de escapar y subirse al vehículo. Víctor pregunta por Sofía, pero Oz, sin reparos, la manda al diablo. Recuperado del impacto, Víctor acelera mientras Oz le exclama, con orgullo, lo satisfecho que está de que haya decidido regresar.